Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de diciembre la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano reservada e inmune de toda mancha de culpa original ha sido revelada por Dios por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles desde el Beato Pío IX dogma proclamado por el Beato el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 desde entonces esta es de las verdades que los católicos aceptamos en nuestra fe es lo que se llama dogma o artículo de fe la Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante el ángel Gabriel pudo saludar a María como llena de gracia porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales más que a ninguna otra persona creada ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de sus hijos la devoción de la Inmaculada es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana tanto en Europa como en América es patrona de muchos lugares María tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia por ser la madre de Jesús solo a ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada de pecado original como un regalo especial para la mujer que sería la madre de Jesús y madre nuestra ya en el siglo II saludaba San Irineo a la madre de Jesús a la nueva Eva el Papa Sisto IV extendió la fiesta de la consecución Inmaculada de María a toda la iglesia de Oriente el dogma de la Inmaculada consecución de Nuestra Señora no deja de ser un maravilloso misterio al hombre el escudo de la ciudad de Caracas tiene en su derredor una frase que proclama este dogma en muchas casas de América Latina se puede leer a la entrada Ave María Purísima esta ejaculatoria es una referencia clara al dogma de la Inmaculada concepción Ave María Purísima sin pecado original concebida en el cielo en la iglesia agre» entre